En la escuela nos deberían de poner una clase que nos enseñe a cómo ahorrar para la vejez. Después de que su primo Alfonso Sayas tristemente partió de este mundo y que ahora el karma se le viene encima, Rafael Inclán ya está pensando en su partida de este mundo. Últimamente ha estado haciendo un balance de lo que tiene, por esta razón ha considerado que es una mejor decisión terminar sus últimos días en la casa del actor, un asilo hecho específicamente para los famosos. Las ganancias en más de 50 años de trabajo han sido nulas, él no supo administrarse y ahora no tiene con qué pagar sus gastos. Y aquí te platicaremos de toda la información, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Rafael Inclán reconoció que efectivamente ha despilfarrado mucho, mucho dinero y actualmente su cartera se encuentra vacía, ya que el cine de los años 70s él ha sido de los pocos, que han logrado trascender a la pantalla chica. Podemos decir que a Rafael Inclán no le ha faltado trabajo, pero ¡oh sorpresa! Él no tiene ni un solo peso ahorrado. Su futuro ahora depende de que lo admitan o no en este asilo. Esto a pesar de todos los contratiempos que actualmente tiene la llamada Casa del Actor, una organización que fundó en aquellos años Cantinflas para dar soporte a los artistas, actores y actrices, que ya están en sus últimos días y que tienen contratiempos económicos. Rafael Inclán ha realizado más de 140 películas y aún así reconoció que nunca le gustó ahorrar. En su larga carrera que ha durado tantos pero tantos años, cada peso que le llegaba era cada peso que salía. Si nos ponemos a hablar de un testamento, podemos decir que la carátula, la hoja de presentación sería lo más largo, que ni la lista de sus bienes. El istrión, quien ha grabado más de 25 telenovelas, comentó que es bastante caro estar vivo. Él añadió que el dinero se va en la vida. Y es más, hasta podemos decir que a partir de este mundo te cuesta bastante. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto cuesta un plan funerario? A sus 80 años de edad, Rafael Inclán ha participado en más de 12 series para la televisión, algunas de estas de corte cómico, algunas dramáticas. Sin embargo, nada de este trabajo le asegura tener una vejez tranquila. Pero a ver, a ver, a ver, no te sientas mal por Rafael Inclán. Él dice que no se arrepiente ni un poco de no haber ahorrado en estos más de 50 años de carrera. Él mencionó que ha vivido la vida al máximo y se la ha pasado bastante bien. Ya en unos años más nos enteraremos si lo admitieron o no en la casa del actor. La cosa es que esta institución está a nada de desaparecer. Esto por la falta de recursos económicos originados por contratiempos políticos que ha tenido la Asociación Nacional de Actores. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un maravilloso día y como ya lo escuchaste, vamos a ponernos a ahorrar. Nos vemos muy pronto. Bye.